Es tu voz en el Congreso, este 2023, seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso. La semana que viene otra vez mucha expectativa en torno a lo que está pasando con la Comisión de Juicio Político. Ayer hablamos con el diputado Leopoldo Moró, durísimo con los integrantes de la Corte, el hombre del frente de todos. También con la reunión la próxima semana de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, lo que tiene que ver con blanqueo de capitales. Pero básicamente nosotros también vamos a estar hoy con lo que va a acontecer el domingo, elecciones en cuatro provincias. Hay un muy buen trabajo sobre el tema de mi compañera Caro Ramos en un minuto. Y mucha información parlamentaria sobre cuestiones que se suponen se empiezan a saldar. Y también sobre las internas del frente de todos y juntos por el cambio. Ella es Verónica Benaim. ¿Cómo le va Benaim? ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día, Pato. ¿Cómo te va? Ah, sí. Además con la expectativa de la semana que va a comenzar, ¿no? Va a venir la llegada de Agustín Rossi el día martes. Un Rossi que habrá que ver si viene en calidad de precandidato a presidente o si va a venir solamente con su traje de jefe de gabinete aquí al recinto de la Cámara de Diputados. Después tenemos un día miércoles con comisiones, créditos UBA. Se viene ese debate la semana que viene. Sí, eso yo no lo esperaba ese, ¿no? Prometen firma de dictamen, además. Mirá vos. Prometen acuerdo y firma de dictamen, así que avanzaría también el tema de poder de alguna forma solucionar o darle respuestas a aquellas familias que han sido damnificadas por estos créditos que se turgaron en el gobierno de Mauricio Macri. Y el jueves la incógnita, algunos dicen, o al menos desde el oficialismo lo que pude hablar, es veremos cómo termina todo en la presentación de alianzas. El día 14 de junio para ver si avanzamos con la reunión de juicio político, porque es muy probable que si hay heridos o no hay heridos, que no haya quórum para poder avanzar con esto que es la citación de Juan Carlos Maqueda y el inicio de la investigación sobre coparticipación porteña. Muy interesante mencionarlo a Agustín Rossi porque ayer fue dueño, Rossi, de una declaración crítica de lo que pedían los gobernadores, que pedían candidato de unidad y consenso. Y Rossi dijo, ¿qué candidato de consenso? El amigo invisible. ¿Qué es esto de pedir y no tener nombre? Así que bueno. Y además un Rossi, perdón Patro, un Rossi que, ¿a quién representa? Porque parece ser que Alberto Fernández inclinó su balanza con Daniel Scioli, estuvo participando, lo llevó al embajador en Brasil a todas las actividades que tuvo. Guado es el del kirchnerismo, más al del Frente Renovador y Rossi, ¿el de quién? El de Martínez. Ahí estamos. Ahí va. Bueno, está bueno. ¿Cómo le barramos? ¿Qué dice? Buen día, Pato. Buen día, Vero. Buen viernes. Bueno, efectivamente, además de la actividad parlamentaria que se prevé para la semana que viene, tenemos una parada previa electoral. El día domingo, como vos lo anticipabas, cuatro provincias van a estar eligiendo, tres de ellas gobernador, perdón, dos de ellas gobernador, una paso y una legislativa. Hablamos de Corrientes, Tucumán, San Luis y Mendoza, que va a realizar las PASO. Vamos a estar repasando quiénes son los candidatos, muchos de ellos son diputados nacionales. Y también vamos a estar hablando del tema del juicio político, que se reanuda, como decía Vero, el día mar... No, perdón, no hay fecha para reanudar el juicio político. Claro, podría ser el jueves tentativo. Claro, podría ser el jueves, pero todo indica que se va a postergar una semana más. Y cómo sigue, sobre todo, el tema de coparticipación, que es la próxima fase de la acusación por parte del oficialismo. Sí. Lo que es muy interesante, yo me quedé pensando en lo que dijo Verónica sobre cómo está jugando Agustín Rossi, pero lo que es muy interesante es, la verdad, es difícil encontrar un punto medio en lo que pasa en Juntos por el Cambio, porque hay voceros que dicen, ya se terminó el intento, fracasó el intento de la reta por imponerlo... Es un hecho, ¿eh? Sí. ¿Lo de Schiaretti? Sí. Es un hecho que no va a formar parte de este frente. A mí me dijeron que el sábado va a haber una foto importante, Morales ya avisó... Mirá, hoy Margarita Stolbizer iba a estar en el Mar del Plata, se suspendió esa visita, y le dijeron a Stolbizer, según tengo entendido, ojo que Morales está proponiendo el sábado una foto muy importante. Sí, porque, a ver... Foto de acuerdo. Sí, sí, tenía, tengo la misma versión de la foto, pero todo indica que se enfrió el ingreso... Sí. Digo, la foto puede ocurrir porque el acuerdo programático puede llegar a concretarse después de las elecciones, poder aunar esfuerzos y ir hacia adelante con esos famosos 10 puntos. Pero a nivel electoral todo indica que Schiaretti no va a participar de... Sí, ahora, yo pregunto políticamente, por eso yo creo que va a haber una foto o algo. Hay que ver la foto, me dijeron foto de acuerdo, bueno, hay que ver de qué va a ser esa foto, ¿no? A veces yo me resisto a creer, ¿sabes qué? A que un tipo como Larreta, que era cantado el candidato, porque después apareció Bullrich, pero Larreta parecía que estaba predestinado a ser el presidente. Es Schiaretti, que viene de gobernar seis mandatos en Córdoba con de la Sota. Digo, intentan esta posibilidad de unión. Digo, y Angelini, Angelini, les dice que no. Y Larreta y Schiaretti dicen, ah, bueno, no nos aceptaron cada uno a su casa. Digo, me cuesta concebir que los que pergeñaron esta jugada dijeran, ah, bueno, no, perdemos. Para Larreta y para Schiaretti sería un costo altísimo en términos de lo que viene. Yo creo que es más factible lo que estás diciendo vos. Bueno, está bien, dice que no Angelini, dice que no Bullrich, era lo previsible. Nosotros seguimos para adelante. No será un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio, pero establecemos la sociedad. No creo que digan, ah, bueno, perdimos, ¿viste? Me parecería como, bueno, hace rato que todo el mundo político pregunta, está bien, te dijo que no Bullrich y Macri. ¿Cómo es la alternativa B? ¿Cuál es tu segunda jugada? Porque ellos tenían que saber, Larreta y Schiaretti, que Bullrich iba a decir que no. Bueno, te dijeron que no. ¿Y cómo seguís? Yo creo que algo tiene que haber. La alternativa B me parece que siempre es la alternativa A, buscar ese acuerdo con los administradores nacionales, como son Morales y Larreta. Por eso me parece que se va a ir por ese camino y que esta foto tiene que ver con eso. De hecho, por eso la guardaron de alguna forma a Stolviser, que hoy tenía que ir a Marble Plata. Sí, y digo, ¿y Carrió va a la foto? No sé, pregunto, ¿eh? No, no la escuché. Es como, digo, no nos divorciamos, pero yo me saco la foto con una chica y se saca la foto con otro chico. Porque la verdad, no oficializo el divorcio, pero no. Respecto a Schiaretti, hay que aclarar que él va a seguir adelante con su candidatura. Eso a ver, Córdoba. Usted es especialista en Córdoba. No, no, él va a seguir adelante con su candidatura, eso ya es un hecho. Esté o no esté en el frente de frente, él va a continuar adelante con su candidatura. Y bueno, a ver, lo que pasa es que lo que decidieron es privilegiar la unidad de Juntos por el Cambio. Porque si se daba esta decisión, claramente había un riesgo de ruptura importante. Pero entonces la reta dice, perdí. No se va a resignar del todo, por eso esta versión de la foto, digo. A mí me parecería una jugada rara de la reta que diga, ah bueno, no quieren, me quedo en mi casa. Entonces, eso empodera a Bullrich. Yo creo que alguna jugada van a tener, me parece, pero bueno, no sé. Sí, puede ser. De todo, el impacto ya está hecho, el daño, si querés, ya está hecho. Y en Córdoba esto va a tener, creo, repercusión. Porque no le van a perdonar este intento de aliarse a Schiaretti. Y viste lo que parece, que a mí me parece una explicación bastante lógica, que daban ayer, esta encuesta de Cristian Boutier, que siempre vive midiendo Boutier, todas las provincias, donde ahí estaba ganando Patricia Bullrich, por 13 puntos le estaba ganando a la reta. Entonces, bueno, o hacen esta operación o la cuestión se debilita. Tenía bastante racionalidad. Y lo otro, viste, eso de que, porque ayer hablamos con Moroaca, que dijo una cosa que es razonable. Porque Elisa Carrió dijo, se juntan Milley y Patricia Bullrich para avanzar con medidas que van a costar represión y sangre. Bueno, lo raro es que Carrió, después de que diga eso, no diga me voy. La verdad. Porque si vos estás anticipando que un acuerdo entre Bullrich y Milley presagia posibilidades de represión y muerte, y te quedás, es como más raro que decirlo. ¿Se entiende? ¿Cómo vas a participar de un espacio donde vos estás anunciando eso? Sí. Ayer Carrió muy dura contra Macri, puntualmente. Por eso. Pero dijo, Milley y Bullrich van a intentar cambios que nos van a hacer... Un ajuste brutal. Claro, que van a ser objeto de represión y muerte, dijo en otra circunstancia. Pero la verdad, digo, ¿cómo se sostiene esa continuidad de ella con Bullrich, por ejemplo? Sí. Y te digo, ayer había un amigo mío muy bien vinculado con Juntos por el Cambio, y cuando hablaba de esto que decía Carrió, dice, están aflorando viejas inquinas personales. Y tiene que ver con que la relación entre Bullrich y Carrió, cuando Bullrich fue la jefa de campaña de Carrió, terminó de la peor manera, de la peor manera terminó. Bueno, y ahora están pasando estas cosas. Pato, volviendo a Juntos por el Cambio, hay una foto de hace minutos nada más. Ya le han dado la bienvenida formal a Esper. Ah, Esper. Maquiavel es la reta. Con la incorporación de Esper. Bueno, Maquiavel es la reta, ellos siempre lo quisieron adentro. Sí, sí, sí. Bullrich era la que más... Claro. Y el mismo radicalismo nos dijo el lunes, que empezó esta semana, decía, tienen más similitud todo el PRO con Esper que nosotros mismos. Claro. Porque el PRO en eso no tenía una discusión. Sí tenía diferencias con el tema de la candidatura de Esper. Claro, porque Bullrich decía, no lo pongas, justamente, no lo pongas de candidato a presidente, va de candidato a presidente. Sí, sí, sí. Ahí a lo mejor hay una pequeña concesión de Bullrich, ¿no? A decir, bueno, está bien, lo acepto como candidato a presidente, pero no lo aceptamos a Schiaretti. Claro. Podría ser eso. Puede andar, puede andar. Y por otro lado, el fin de semana también va a estar picante con el Congreso del Frente Renovador, que lo va a realizar en el Movistar Arena. A todo trapos. No, Movistar Arena no, no, no. En el mundo. No, no, es en el norte. Directivi, bueno, uno de estos cero. No, yo porque uno está en Villa Crespo y el otro está en Zona Norte. Tenés razón. Y es en Zona Norte. No, no, claro. No, no, es en Zona Norte. Va a ser en el Directivi, Ex-Directivi. Estadio Arenas, por eso dijimos Villarrenas. Exacto, igual. Se llama Estadio Arenas ahora, en Tortuguitas. Exactamente. Y sí, como dice Carlos a todo trapos, ahí ya hay imágenes. Sí, sí, sí. La verdad que parece que fuera... Ahí te digo una cosa. La verdad, a ver, la verdad que me parece que debería haber alguna declaración no demasiado taxativa. ¿Por qué? Porque algunos integrantes del Frente Renovador dicen, nosotros hasta nos podemos ir del frente de todos. Es la versión que circuló ayer. Por eso, por eso. Pará. Sí dice, insisten con la PASO. Ayer, acá hablamos acá, acá, con Leopoldo Moró. Es un hombre que no integra el Frente Renovador, pero alguna comunicación con el Frente Renovador tiene, Leopoldo Guido Moró. Él dijo, no, 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 no va a haber ruptura en el Frente de Todos. Dijo Moró. En este momento está haciendo declaraciones Cecilia Moró. Epa. En un medio de comunicación. Bueno, porque digo, perdóname, voy a esto. ¿Qué documento va a hacer el Frente Renovador mañana? Porque no va a estar saldado esto. No hay candidato a unidad. Ellos decían, si no hay candidato a unidad, nos vamos. Me parece que va a haber alguna declaración. Lavada. Y si no puede haber margen para otro. ¿Cómo vas a decir? No, en realidad. Rompemos. No, no van a decir rompemos. Es que hay escaso tiempo para romper. Pero claro. Romper a tan pocos días el cierre de alianza, yo creo que van a terminar ratificando su pertenencia. Y no hay espacio para que se vayan. Claro, la versión que circuló ayer es que el masismo y el kirchnerismo, una versión del diario Clarín, conformarían un nuevo frente, ¿no? Sí, como lo pasó con Unidad Ciudadana. Porque Maza está totalmente enemistado con Daniel Scioli, que sigue firme. Y hubo una reunión ahí. Además, ya habla de sello propio Scioli, ¿no? Ya circuló su nombre, lo cual podría ser el nombre de su espacio. Y también hubo una reunión, que no se conoce el resultado final, larga, de Alberto Fernández con Sergio Maza también. Sí, el miércoles. Sí, sí. Pero bueno, sí, la verdad que generalmente uno no le presta atención a los cierres del 14, que son los frentes, porque no hay este sisma en otras elecciones. Uno le presta más atención al 24 que tenés que tener los nombres de los candidatos. Pero mirá lo que está generando. Pero claro, claro. Pero, qué sé yo, parecería como muy loco que haya divorcio en una de las partes. Hoy es nueve. A cinco días parecería como muy loco. Y además muy riesgoso, ¿no? Bueno, es que ¿sabés qué pasa? Ayer hablábamos con Moró. Y hasta Moró le costaba. Porque Moró dice, bueno, lo de siempre, ¿viste? La lectura del cristianismo, que vamos a elección tres frentes. Dice, mi ley, juntos por el cambio, frente de todo. Y yo le digo, ¿y si son cuatro cuartos? Eh, ¿viste? Es un tema ese, la verdad. Así estaremos contando cinco. La foto me dicen del... Pues tenemos que tener cinco. Sí, sí. Juntos por el cambio dividido, el frente de todo dividido. Y el tema de la paso o no paso también. Si van a una paso, ¿cuántos candidatos? Claro. Tenés a Rosy que dice, mientras más candidatos nos va a ir mejor. Y otro que te dice, no, tenemos que ir con la menor cantidad posible. O un candidato como piden los gobernadores. Y la última encuesta, las últimas encuestas que se conocieron hoy, soy muy mala acordándome de los números de las consultoras, pero hablaba de que con una interna del frente de todos, se subiría, quedaría, digamos, Bullrich y Milley en un balotage, ¿no? Porque no llegarían a juntar los números como para poder ni siquiera ingresar al balotage. Pero eso, ¿en la paso o en la primera vuelta? Sí. Pero escuchame. Habrá que ver, sí. No, no. Acá me están diciendo que la foto el sábado, me dicen, Stolvicier, Esper, Seguro, Schiaretti, en principio afuera. Bueno, esa entonces no suma nada de esa foto. El tema es si hay que ver si está la reta o no, qué sé yo. Claro, y la reta podría estar pensando, analizando, llevarlo de vista. Pero digo, hoy un colega en un Twitter me parece que resumió muy bien esto, dice, cuando uno analiza este lío que hay en los frentes y con los candidatos, parece el caso donde los psicólogos le trasladan sus problemas a los pacientes. Los pacientes somos nosotros, la verdad, ¿no? Uno como ciudadanía estaría esperando algo de unidad, de criterio, de debate, de racionalidad, ¿no? Y la verdad que vos querés ver para dónde vas y la imagen que te da la dirigencia es te tiro más problemas por la cabeza, ¿no? Me gustó eso de que son como los psicólogos que le tiran los problemas a los pacientes. Deberíamos cobrarles los pacientes en todo caso, no los psicólogos. Pero bueno, la hora, 10 de la mañana, con 19 minutos. Vamos a estar en un ratito con el resumen de las elecciones. Le voy a preguntar a Caro Ramos, porque en Tucumán todo indica que va a ganar el oficialismo. En San Luis, no sé. En Corrientes va a ganar el oficialismo también de Gustavo Valdés. Y me queda Mendoza, donde habrá que ver hasta dónde llega la candidatura de Demarretti, ¿no? Exacto. Y si tuvo un resumen. Totalmente. Corrientes y Tucumán se impondrían los oficialismos. San Luis es interesante porque es la primera vez en bastante tiempo que no va a haber un Rodríguez San la boleta. Claro. Que ninguno de los dos hermanos es candidato. Pero Adolfo juega para Poggi, es así. Y Adolfo juega para Poggi. Eso es una novela de varios capítulos que vamos a estar desarrollando. Y Mendoza tenés, obviamente, el enfrentamiento principal entre Cornejo y Omar de Marchi. Sí. La reta estuvo ayer en Mendoza, un viaje relámpago para acompañar justamente a Cornejo. En el oficialismo mendocino va a haber internas igual. Va a competir Cornejo contra Luis Petri, un viejo habitante de esa casa. Todos tenemos muertos en el placar, pero recién venía para acá en una radio. No sabés las cosas que... Porque ahora apareció justamente un tuit de Alfredo Cornejo celebrando la llegada de... Sí, con una foto. La llegada de Spar. Bueno, bienvenido. ¿Sabés? Hace año y medio, dos, iba Spar a hacer campaña con Milley a Mendoza en contra de Cornejo. ¿Hay archivos? No, archivos sonoros. Las cosas que decían, tremendo. Nadie resiste a un archivo. Exactamente, exactamente. Pero bueno, esto pasaba hace poco, así que nada. Pero para escribió. Yo creo que... Sí, seis meses, dice Cristina. Yo creo que este no es un... Claro, está esta teoría de los que tienen vencimiento. No es una pelea como la de Milley y Elisa Carrió. Hoy le dijo Milley tremendas cosas a Carrió. Vive robando con la casta hace 40 años, qué sé yo. Pero, digo, yo creo que no tiene ese nivel. Pero cómo van a convivir, por ejemplo, un economista como Martín Lustó, que va a ser candidato, pero es economista, que dice, yo soy gradualista en todos los casos, con Esper, por ejemplo. Que Esper tiene una línea corrida medio centímetro, si querés, a la izquierda de Milley, pero nada más. No diría tan a la izquierda. Son estilos diferentes, pero las ideas son muy similares. Por eso, un poquitito más moderado. Nunca habló Esper de quemar el Banco Central, por ejemplo. Es verdad, es verdad. A eso me refiero. Y la dolarización creo que también se expresa. ¿Cómo? De la dolarización, Esper, también. Claro, por eso digo, ¿me entendés? Este, digo, es un poco, hombre, que privilegia más la cuestión del Estado. Sí. Este, menos drástico que Milley, por eso. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo va a convivir con Martín Lustó? Buena pregunta. Claro. En estos 10 puntos, famosos 10 puntos, todos están de acuerdo. El tema es el cómo. Claro. ¿No? El cómo. ¿Cómo lo van a hacer? El salir del cepo. ¿En qué tiempo? Bueno, 10 de la mañana, con 21 minutos, está el señor Gonzalo Sola Berrieta. ¿Dónde, Gonzalo? Buen día. Muy buen día, Pato. Para vos, para Caro, para Vero, también renovamos el saludo. Nosotros nos ubicamos aquí, en la planta baja del edificio de los distintos anexos aquí de la Cámara de Diputados de la Nación, precisamente ubicados en donde se encuentra en estos momentos la muestra Malvinas Retratos de un Sentimiento, que ayer estuvieron repasando por la tarde, Pato, pero para hablar un poco de lo que se va a venir la semana próxima, que será una semana completa en cuanto a los días hábiles, y que tendrá el martes como un día muy importante la recibida del jefe de gabinetes, Agustín Rossi, que estará presente aquí, que vendrá a esta Cámara cuando el martes se cumplan 76 días de su última visita aquí a la Cámara, recordando que en aquel entonces había estado más de 6 o 7 horas justamente en el recinto de la Cámara con los diputados y diputadas, respondiendo preguntas no solamente por escrito, sino además aquellas, bueno, temas, aquellas temáticas que habían justamente mencionado en la sesión especial los distintos legisladores y legisladoras. Bueno, en este caso volverá aquí a la Cámara, también lo hablábamos hoy temprano con Vero, en un clima distinto, interno, y que posiblemente si mostró algo de tranquilidad en la llegada anterior, bueno, posiblemente en esta del martes tenga una tranquilidad mucho más grande, teniendo en cuenta que tengamos posibles comentarios o preguntas que estén vinculadas y relacionadas también a su precandidatura a Presidente de la Nación. Esto será el martes, el lunes comenzaremos la semana de temprano, 9 de la mañana, cuando arranca DTV Noticias, ahí estaremos en la previa de lo que será la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de la República Argentina con los Emiratos Árabes Unidos, y luego el miércoles también, Pato, tenemos confirmadas las dos actividades que mencionábamos ayer, tanto comunicación e informática para incorporar la violencia digital a lo que es la agenda y el proyecto, la ley 26.485, que es la ley de violencia de género, para terminar de darle los giros necesarios y que esté lista para ir al recinto, y luego sí el tema de los créditos UVA y los créditos hipotecarios en general. Me parece, Pato, este plenario que va a realizar la Comisión de Finanzas que preside la diputada Paricio y Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Geller, más allá de los 9 o 10 proyectos que hay presentados de los distintos diputados y diputadas, ayer te hacía mención, Pato, cada uno tiene una mirada, una óptica diferente para la solución de este tema. Y hoy temprano también hablábamos de esto, no va a haber una solución que venga de una sola persona, de un solo dirigente, porque además también tengamos en cuenta que esto es un debate rumbo hacia lo que es la mejora de los créditos hipotecarios en la Argentina. No es solamente para solucionar un problema que ya está, sino además para generar una mejora en este área que sin duda es muy importante, sea para el tema que sea, para poder adquirir un hogar, para poder adquirir un automóvil, para adquirir lo que cada una de las familias necesite. Así que, Pato, será más que interesante la semana próxima, teniendo en cuenta que estamos a la espera de si finalmente el jueves tendremos la nueva reunión de juicio político. Perfecto, caballero, muchas gracias, muy buenos días por ahora y cualquier cuestión nos estamos comunicando otra vez Gonzalo Sola Berrieta. Estaba mirando algo que me estaba acercando, Caro Ramos, sobre declaraciones de la titular de la Cámara, estamos hablando de Cecilia Moró y Ramos está preparando lo que viene en materia de elecciones. ¿Vos tenés lo de Ramos? Sí, porque te decía, te había comentado que Cecilia Moró estaba hablando en radio hace unos minutos y ya están un poco las declaraciones. Habló de discutir un programa de gobiernos antes que las candidaturas, eso pidió la titular de la Cámara de Diputados que estuvo hablando en el programa de Juana Morín y además estuvo mencionando, no veo que el frente de todos se separe, pero sí veo una reconfiguración del gobierno, esto en cuanto a las expectativas respecto a si hay ruptura o no del espacio político y dijo, a masa lo veo cansado de presión, esfuerzo y muchos dirigentes no lo comprenden. En algún otro apartado habló de que estaba harto un poco de estas cuestiones de internas y que se había hecho incluso cargo de todo lo que había dejado Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Así que un poco estuvo hablando sobre esto, fue consultada también por la recorrida que realizaron Guao de Pedro, Kicillof, Malena Galmarini y la titular de la Cámara dijo que solo fue una foto de tres funcionarios en gestión porque tenés funcionarios que rosquean y otros que gestionan y además estuvo contundente también con los que rosquean. Dijo, mientras estábamos en China gestionando para la Argentina, había otros funcionarios que se dedicaban a criticar y a rosquear. Pero básicamente lo que decíamos más temprano, dice ella que integra el Frente de Honor que no va a haber ruptura y habrá que ver cuál es el documento final, me parece que habrá algo buscando el punto final de las negociaciones entre los sectores que buscan el consenso y los que te dicen no hay consenso porque nadie mide 25 puntos. Así que bueno. Pero es importante que yo tenía la palabra de Leopoldo Moró que dijo que él no veía ruptura y ahora el testimonio de la propia titular de la Cámara. Y por otro lado, la confirmación que decía Caro más adelante, se va a postergar las negociaciones entre Juntos por el Cambio y Schiaretti, la foto lo tendría totalmente afuera confirmado y Schiaretti se lanzaría solo como candidato presidencial. Van a postergarlas para después de las PASO. Bueno, raro y feo el tropezón de los que impulsaron la maniobra entonces. Pero bueno, vamos con la señorita Caro Ramos, Ramos, ¿de qué hablamos? Así es, Pato, de lo prometido. Porque tenemos un super domingo electoral. Son cuatro de las siete provincias porque son siete provincias que votan en el mes de junio. Entre ellas también Córdoba el día 25, también Formosa y otras más. Pero nos vamos a abocar solamente a las cuatro que votan este domingo que ya tiene bastante tela para cortar. El domingo 11 va a haber elecciones generales en Corrientes, San Luis y Tucumán y además habrá PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Mendoza. En muchas provincias se eliminaron las PASO. Bueno, en Mendoza continúan, así que eso es lo que se va a votar. Y vamos a detallar provincia por provincia quiénes son los candidatos y qué chances tienen cada uno. Bueno, en estas provincias ya están en veda a esta altura del día. Así que vamos a tratar de ser cuidadosos en ese sentido, pero describir un poco cómo es el escenario en cada una. Vamos a la siguiente placa. Bueno, empezamos por Corrientes. En Corrientes se eligen solamente legisladores provinciales y concejales porque la provincia en realidad ya votó gobernador en 2021. Viste que Corrientes y Santiago del Estero están desdoblados. Consecuencia de sucesivas intervenciones en ambas provincias en algún momento han quedado con otro calendario electoral. Totalmente, desfasadas. En 2021 resultó ganador el actual gobernador Gustavo Valdés, que tiene mandato por dos años más. Por eso solamente legisladores provinciales y concejales. Valdés, que es integrante de este famoso grupo Malbec, que se ha bautizado a los radicales que están, digamos, disconformes con la conducción de Morales. Grupo Malbec o Grupo Vendimia se lo llama, por esta famosa foto que tuvo lugar en el festival en el verano. Claro. Estaba Patricia Burry también me pareció esa foto. Claro, estaba Patricia Burry, bueno, varios radicales. Estaba Cornejo, claro. Cornejo, Carolina Lozada, nadie de nos bueno. Ellos integran este famoso grupo Malbec. Valdés es uno de ellos y busca consolidar su hegemonía en la provincia de Corrientes. Y este frente oficialista que se llama Eco más Vamos Corrientes. Antes se llamaba Eco más Corrientes, ahora le agregaron el Vamos Corrientes. Postula a Pedro Casani para la Cámara de Diputados y para el Senado un nombre conocido, el ex gobernador Ricardo Colombi, que algunos lo señalan como que él quiere volver a la gobernación dentro de dos años. Fue el que era el gobernador anterior a Valdés. Claro, exactamente. Hay un primo que hay otro Colombi también en Corrientes. Está así, familia de peso en la provincia. Por otra parte, en Corrientes, el PJ está en crisis total. Viste que hace ya varios años que está intervenido el partido y terminó fracturándose. El interventor hasta hace muy poco fue Juanchi Zabaleta, que era el ex intendente de Urlingam. Pero había malestar con la intervención de Zabaleta. Lo acusaban un poco de jugar para el kirchnerismo. Finalmente terminó su intervención y se designó a otros dos interventores en el Congreso de Ferro. Pero sigue intervenido. Para diputados, el Frente de Todos propone a Gustavo Cantero, que es el ex vice de Valdés. Esa es una facción de lo que sería el PJ. Y la otra se llama... Claro, Valdés va por su segundo mandato, me parece, ¿no? El doctor, el gobernador. Claro, ya va por su segundo mandato. Sí, sí, sí. Salió elegido el año pasado. Claro, por eso. Sí, sí, claro. Va por seis, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, Frente de Todos es una facción del PJ. La otra se llama Ganemos Corrientes y acá tenés a un dirigente que responde a Scioli. Alejandro Carlen, que ha sido parlamentario del Mercosur. Y esto es como lo que sería el peronismo disidente. ¿Dónde está, sabés, dónde anda Camau Espínola? Espíndola. Espínola. Y Espínola, o remo, ojo, porque... Qué chica mala, dale. Espínola, acordate, que forma parte de los peronistas rebeldes que se fueron del Frente de Todos en el Senado. Bueno, ahí está también del lado disidente. Claro, claro. Exactamente, bien. Muchos de los disconformes con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Con la conducción de Cristina. Cerramos Corrientes y no hay más nada para aportar. Pasamos a la próxima provincia, que es San Luis. Acá me encanta esta novela porque es apasionante. Las selecciones de esta provincia están atravesadas por la pelea entre los hermanos Rodríguez. Rodríguez, y esto es lo que decía, ¿no? No va a haber ningún Rodríguez en la boleta, por eso es interesante ver qué sucede. Por primera vez en 40 años, más o menos. Sí, más o menos. Ninguno de los dos será candidato y apoyan a coaliciones distintas. Vamos a ver a quién apoya cada uno en la siguiente placa. El Adolfo, Adolfo Rodríguez, actual senador del Frente de Todos, iba a ser candidato pero finalmente se termina bajando de su candidatura y decide respaldar a Claudio Poggi. Claudio Poggi es actual senador nacional, fue gobernador de San Luis en su momento como el sucesor... Cuando se terminaban los plazos de los dos Rodríguez Sá. Totalmente, fue como el delfín de los Rodríguez Sá en su momento, pero él después se aleja... Enseguida, rápido. ...de los Rodríguez Sá y pasa a formar parte de Cambia San Luis, que es la versión local de Juntos por el Cambio. Gran aliada en ese momento de él era Gabriela Michetti. La que lo incorpora es Gabriela Michetti, efectivamente. Bueno, entonces, acá es una jugada, digamos, de alto impacto político porque Adolfo sigue siendo parte del Frente de Todos en el Senado, pero en su provincia, San Luis, apoya a Poggi, que es el candidato de Cambia San Luis. Y después nos quejamos de Córdoba, ¿viste? Bueno, ahí tenés. Exactamente. Es difícil de explicar, esto para el electorado tal vez confunde, ¿no? Pero bueno, uno consultando lo que te dicen es, no, él se para los tantos, una cosa es su banca en el Senado y otra cosa es la provincia. Bueno, en fin. Esta pelea entre los hermanos hace que el Adolfo termine en la vereda de enfrente. Bueno, como decía, Poggi ya fue gobernador entre 2011 y 2015, año en el que rompió con los Rodríguez Sá. Y el Alberto, que como está terminando su mandato, no va a reelegir y lleva como candidato a Jorge Gato Fernández, que es ex titular del Superior Tribunal de Justicia. Y la candidata a vice del Gato Fernández es Eugenia Catalfamo, que es una joven dirigente y es senadora nacional. También forma parte de este grupo de peronistas díscolos que se fueron del Frente de Todos en el Senado y pasaron a conformar este nuevo Frente Unidad Federal. No soy un experto en relaciones filiales, yo ni mucho menos. Pero, pero, hay una particularidad en el vínculo de los Rodríguez Sá. Sí. Si vos comparás otras relaciones de hermanos, está muy claro en San Juan que el jefe es Sergio Uñac y no el hermano que ahora lo hereda. Sí. El jefe es Sergio. Sí. Lo dice el hermano permanentemente, yo soy mayor, pero el que conduce es Sergio. En el caso de los Menem, también estaba claro que el jefe era Carlos y no Eduardo. Acá, desde siempre, una relación, no te diría tirante, pero sí de mucha paridad intelectual. Acá lo conocimos mucho a Alberto Rodríguez Sá, cuando el gobernador era Adolfo, y Alberto era un tipo con mucho margen de maniobra propio. O sea, era complicado la relación siempre de los dos, porque no estaba clara la jefatura de uno sobre el otro. Totalmente. Había mucha equidad. Exacto. Bueno. Exacto. Cuando uno está subordinado, la relación es más sencilla, uno manda y el otro obedece. Esto nunca pasaba. Es verdad, muy buen análisis. Y te agrego un dato. A ver. El Alberto se fue de la Liga de Gobernadores Peronistas en su momento. Sí. Viste esta liga que se reunieron, bueno, esta misma semana en el CFI. El Alberto se fue en su momento porque, ¿te acordás cuando el gobierno promovía la ampliación de la corte? Sí, me acuerdo. Bueno, el Alberto era uno de los principales promotores de ampliarla a 25 miembros para que hubiera uno por cada provincia. Como esa idea no prosperó, el Alberto se termina enojando, pega el portazo y abandona la Liga de Gobernadores. Un Alberto que me parece que se acercó al otro Alberto, al presidente. Sí. Pero creo que, no sé si faltó reconocimiento, pero el peronismo le está muy agradecido a Alberto Rodríguez porque en el 2017, en el medio de la gran debacle, cuando había ganado otra vez juntos por el cambio, había ganado la elección parlamentaria, el único que dijo, vamos que hay 2019 contra todo, fue Alberto, efectivamente, el único. El resto estaban todos muy de capa caída y hubo buen vínculo con Cristina y con Alberto Fernández por parte de Rodríguez A. Eso se fue diluyendo. Un Alberto, además, que creo que a diferencia de muchos otros dirigentes políticos, como siempre, San Luis ha tenido una provincia organizada, cuentas fiscales, le da una maniobra de independencia que no sé cuántos dirigentes realmente pueden tener cuando no dependes económicamente de las arcas nacionales. Efectivamente. Al tener las cuentas, o al menos siempre se factaron de esa situación, le da una maniobra de decir, bueno, ahora juego acá, ahora no juego. No debe nada, efectivamente. Es así, efectivamente. Bien, pasamos a la próxima provincia que vota el domingo y nos vamos a Tucumán. Bueno, Tucumán, obviamente, envuelta en todo este lío con el fallo de la Corte. La provincia fijó como fecha, justamente este domingo, 11 de junio, después de que la Corte suspendiera los comicios hasta definir si Juan Manzur podía competir por la vicegobernación. Pero antes de que pudiera definirse si podía competir o no, finalmente Manzur se termina bajando de la contienda y designa a otro candidato, que es el que vamos a ver en la próxima placa. El Frente de Todos lleva, entonces, como candidatos al vicegobernador actual, Osvaldo Jaldo. Acá también hay una cuestión de soy gobernador, soy vice, nos turnamos, Manzur fue a jefatura de gabinete, volvió, asumió de nuevo. Fue todo como muy así raro, un cambio de figuritas raro, pero bueno, el vice actual de Manzur, que es Osvaldo Jaldo, va a ser el candidato a gobernador. Y el candidato a vice, que es el bendecido Pombar Sur, es Miguel Acevedo, que actualmente es ministro del Interior Provincial. Y juntos por el cambio, bueno, esta semana también tanto Urrich como Larreta han ido a Tucumán, postula al diputado nacional Roberto Sánchez, que es de la UCR, y al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, que es del PRO. En su momento en Tucumán también se decía que podía haber una ruptura de Juntos por el Cambio, hasta que finalmente logran esta fórmula de unidad que combina radicalismo con el PRO. El único lugar donde hay ruptura, divorcio, hasta acá es Mendoza, me parece, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Está bien. Bueno, acá estamos repasando los principales candidatos, también obviamente la izquierda presenta candidatos en todas las provincias, pero nos vamos a los principales. Los libertarios también presentan a Ricardo Buzzi, que es el hijo del represor durante la dictadura militar, Antonio Buzzi, es actual legislador provincial y que cuenta con el apoyo a nivel nacional de Javier Milei, ¿no? Sí. Y que, bueno, habrá que ver, me parece que es interesante cómo se va a definir aquí en Tucumán, esto del segundo y el tercer puesto, entre Juntos por el Cambio y Buzzi, en este caso, que representa a los libertarios, teniendo en cuenta también si Juntos por el Cambio, yo ayer lo decía un poco, capitaliza o no la definición de la Corte Suprema de la Nación de sacar a Manzur de la boleta. Sí, de hecho, ya se salieron a jactar de nosotros logramos, ¿te acordás del famoso tuit de Patricia Urri diciendo, logramos frenar a Manzur en San Juan? Y esto generó muchísimo ruido. Bueno, finalmente, bueno, el fallo de la Corte para Tucumán y San Juan terminó, bueno, moviendo el avispero en el ámbito político. En Formosa parece que Gildo y Fran ya estarían habilitados, ¿no?, para competir, más allá de los planteos formulados. En esa provincia sigue todo igual. Y vamos a la última provincia que vota el domingo, que es Mendoza. Acá son las PASO, recordemos, no es que se elige ya al gobernador, sino que se eligen a los candidatos a gobernador. El Frente Oficialista Cambia Mendoza, que es, juntos por el cambio, versión local, postula a Alfredo Cornejo, senador de la UCR, integrante también de este grupo Malbec que mencionábamos antes, y a Ebe Casado. ¿Quién es Ebe Casado? Muy conocida. Sí, es bastante conocida. Ella es médica, inmunóloga, fue diputada provincial. Muy a la derecha, corrida. Sí. Muy polémica esa fuente. Sí, muy polémica. Muy polémica Ebe Casado, pero bueno. Más polémica que te diría, hay algunas declaraciones que te dan un poquitito de temor. Sí, sí, toda la pandemia, sobre todo. Pero bueno, tratamos de no meternos demasiado en ese lío. Va a haber internas acá. A ver, Cornejo, por supuesto, tiene todo el aparato provincial a su favor. Pero va a haber internas. ¿Quién le va a hacer fuerza a Cornejo? Luis Petri, que fue diputado nacional mucho tiempo, por la UCR. O sea, perdóname, por un lado va de Marchi, como otra candidatura, pero dentro del espacio... Dentro de Cambio Menosa va a haber esta interna entre Luis Petri y Patricia Jiménez, que también fue diputada nacional, incluso fue vicepresidenta de la Cámara en su momento. Claro. Una fórmula netamente radical. Esta, la de Petri y Jiménez. Como decía, es una interna... O sea, están a la izquierda. Sí, sí, la verdad. Por eso. Sí, totalmente. Porque... Claro. Así que mirá, Gosche. Sí, sí, digo... ¿Y esto qué pasó acá? No lo pudo organizar Cornejo, lo hacen para fortalecer, viste... Yo creo que lo hacen para fortalecer, y Petri está queriendo ahí buscar un lugarcito... Bajo el sol, para ser diputado por la minoría. Es probable, es probable que quiera una banca o algo por el estilo. Y vamos a la siguiente placa y última, que es lo que pasa por afuera de Cambio Mendoza. A ver. Y acá tenemos a Omar Demarchi, que terminó rompiendo con Cambio Mendoza, y compite por afuera con este frente que se llama Unión Mendocina. En Unión Mendocina tenés al Partido Demócrata de Demarchi... Y perdóname, te hago una consulta. ¿Por qué Demarchi no quiso competir contra Cornejo dentro de lo que es Juntos por el Cambio? Me imagino que porque diría, el otro es el gobierno, tiene una estructura que yo no tengo, si compito, pierdo. Debe haber sido por eso, me parece, ¿no? Sí, puede ser y había mucha... O porque él pediría ser el candidato a gobernador, a lo mejor. Sí, sí, había mucha disconformidad con los manejos de Cornejo, y bueno, se terminó resolviendo de esa manera. Porque ahí se pelean... Porque él es muy... Históricamente era muy macrista Demarchi. Sí. La retista puntualmente. Recordemos que Demarchi era el armador de la reta en el interior del país. Claro, pero por eso, pero... Digo, él era muy macrista primero. Lo que pasa es que después como Cornejo se acerca a Macri y a Bullrich, él su lugar bajo el sol lo encuentra con la reta. Pero me parece que históricamente él estaría más cerca de Macri y de Bullrich. Lo que pasa es que pasa lo otro, sí. Igual Demarchi es un hombre que tiene buen diálogo cuando muchos lo destacan como un hombre que es... Como vicepresidente de la Cámara se manejaba con mucha equidad. Yo le decía que era Shecky Lijay, porque cuando el diputado era bravo como diputado en la Cámara. Pero presidiendo era un tipo muy ecuánime. Totalmente. Bueno, Demarchi lleva... Bueno, como decía, la Unión Mendocina. Ahí tenés al Partido Demócrata y a otros dirigentes. Un sector del PRO, otro el radicalismo. Fue juntando de a poquito y formó este frente. Su segundo es Daniel Orozco de la UCR. Y el peronismo va a tener una interna muy poblada en este frente que se llama Elegit. Entre las fórmulas del kirchnerismo, ahí tenés a Omar Parisi, Lucas Hilardo. El PJ más tradicional, que acá tenés también a un viejo conocido a esta Cámara, Guillermo Carmona. Hombre muy cercano. Acá se da la opción que prefiere Agustín Rossi, porque Carmona es un hombre muy cercano a Rossi. Sí. Acá hay paso, ¿no? Totalmente. Carmona con una diputada actual, Liliana Paponet, y otras dos listas que son Nicolás Guillén, Lorena Martín y Alfredo Guevara, Patricia Galván. Una paso muy poblada, ¿no? Sí. La del peronismo. Vamos a ver quién... Muy a lo Rossi. Mirá vos, hay que ver cómo les va también, ¿no? Porque a lo mejor les va bien. Hay que verlo, claro. Bueno, si se confirma la teoría Rossi, ¿no? Claro. ¿Más candidatos, potencia o no? Bueno, lo vamos a ver el domingo. Entonces, recordemos, Corrientes, Tucumán, San Luis y Mendoza votan este domingo y empiezan a marcar el camino hacia la elección nacional. Lo dijo Carolina Ramos, ¿eh? Y nosotros vamos ahora, cuando faltan apenas 14 minutos para las 11 de la mañana, vamos de este modo con el testimonio de este diputado misionero. A ver. Lo que comenzó, digamos, hace poco tiempo, para destacar, en la década de los 80 se crea algo novedoso en ese momento, que era un ministerio de recursos naturales, de ecología y recursos naturales. Algo impensado en esos tiempos. Creo que ahí, independientemente de los colores políticos que han pasado por la provincia, se sostuvo algo muy importante, que es una visión de conservación. Pero también en esa visión de conservación creo que hay debates pendientes. Y no digo debates pendientes, solo legislativos. Bien. Que, de hecho, si vos tomás un parámetro de los últimos 20 años, podés ver el crecimiento exponencial que ha tenido, si querés, en materia de regulación, en materia de protección, en materia de lo que tiene que ver con sanciones, en el ámbito de la protección del medio ambiente. Si no, particularmente, creo que es una discusión que hay que darla, no solo legislativamente, no solo a la Argentina, y yo me animaría a decir también el mundo. Es decir, cómo ponemos en la balanza esta discusión de la biodiversidad o la protección de la biodiversidad y la explotación. Bien. Soy de aquellos que creo que el mantenimiento y la conservación del medio ambiente tiene que ir de la mano con una visión, no de anulación económica. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, si voto más, digo, en la provincia de Misiones, para que te des una idea, más del 50% de la superficie de la provincia de Misiones es selva protegida, es biodiversidad, es vida. Y eso produce un impacto en dos sentidos. Un impacto para la Argentina y el mundo, pero particularmente para la Argentina, mantiene los flujos de agua de los dos ríos más importantes que tiene nuestro país, el río Paraná, el río Uruguay, pero además también mantiene los regímenes de lluvia desde toda la zona productora. Y ahí viene la discusión. Es decir, ese 50% de superficie de la provincia de Misiones no tiene una explotación. Y ha tomado una decisión, esto lo ha tomado una decisión, la provincia, digo, en estos últimos, lo diría, 40 años de regulación y protección. Ahora, otras provincias no han tenido ese mismo sentido y han buscado, digo, por ejemplo, tirar el monte para plantar soja. Entonces, la discusión que viene hacia adelante es cómo protegemos, pero además cómo protegemos para que quienes hoy tienen esa, digamos, zona productiva sin poder producir, tienen una retribución económica. Y te doy un ejemplo. En la provincia de Misiones, los terrenos, los campos, las chacras, como le decimos nosotros, tienen una extensión que van desde 15 hectáreas a 25 hectáreas, no más de eso. Obviamente que hay extensiones más grandes, pero son de los pequeños productores. Por ejemplo, en lugar de un pequeño productor que tiene 15 hectáreas y de las cuales, supongamos, 7 o 10 hectáreas son selva protegida o monte protegido. Entonces, vos tenés casi el 50% de tu posibilidad de explotar esa tierra sin posibilidad de explotarla económicamente. Bueno, faltan apenas 11 minutos para las 11 de la mañana. Vamos con el diputado radical Miguel Base hablando de un tema donde, bueno, uno decía, y no va a haber solución para los créditos UVA, porque, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cómo vas a tratar de encontrarle una salida a los créditos UVA que está involucrando más o menos un universo de 100.000 afectados? ¿Por qué se van a quejar más por el tema alquileres que no encontrarse una salida que tiene ahí en vilo a 9 millones de personas? Sin embargo, parecería que el tema créditos UVA alentaría alguna solución para la próxima semana, por lo menos para el debate en comisión o para emitir dictamen. Esto dice el diputado Miguel Base. A ver. Estamos todos de acuerdo en que hay que resolver el tema. Estamos de acuerdo con la iniciativa en general, por lo menos en el radicalismo de Julio Cobos. Estamos acompañando su preocupación y su propuesta. Y había algunos aspectos técnicos propuestos por algunos diputados de abunción y, bueno, y alguna discusión también con el bloque del PRO. Pero en realidad estamos todos de acuerdo en resolver este problema y estamos coincidiendo en la necesidad de encontrar una solución urgente más allá de aspectos que, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista por lo menos, son secundarios. Es cierto que a lo mejor se podría trabajar con más tiempo en una propuesta más elaborada, pero para antes, para lograr eso, hay que resolver el problema actual que tienen los deudores y desde ese punto de vista estamos acompañando la iniciativa. Fundamentalmente, desde el radicalismo acompañamos la iniciativa de Cobos. ¿Acá hay que tomar decisiones políticas? Sí, sí, por supuesto, porque efectivamente el problema es grave. Hay una cantidad importante de gente que está comprometida con esta situación. La situación se agrava mes a mes, en realidad, por los niveles de inflación que lamentablemente tenemos en la Argentina. Y la verdad es que no podemos seguir esperando que la inflación baje o no podemos seguir esperando tener una situación económica distinta. Nosotros tenemos rápidamente que actuar, porque si bien es cierto que los deudores o quienes han comprado con crédito Suba, en definitiva, hoy poseen un bien que vale mucho más que lo que costaba en el momento en que lo compraron, también es cierto que, en definitiva, es una vivienda única. Están, de alguna manera, condicionados al ingreso que tienen cada vez que tienen. Cada vez es más difícil alcanzar la cuota. Por eso es que este problema, el problema de los alquileres son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media, clase media baja, que está atravesando una situación compleja. Así que tenemos que avanzar rápidamente. Bueno, estamos con las definiciones del diputado base. Recordamos, que me parece que es como uno de los datos del día, lo que acaba de decir Cecilia Moró, presidente de la Cámara, indicando que, según su mirada, hay que discutir un programa de gobierno antes que las candidaturas y dijo, no veo que el Frente de Todos se separe, pero sí veo, dice, una reconfiguración del gobierno. Habrá que ver a qué le está llamando esto de reconfiguración, pero me parece que hablar de que no hay ruptura en el Frente de Todos, me parece que es una gota de calma, porque recordamos que antes, hace 48 horas, 72 horas, el ministro de Transporte, Giuliano, había planteado que si se seguía insistiendo con la opción de que el gobierno tiene que resolver con paso las candidaturas de octubre, tal vez el Frente Renovador estudiaba la posibilidad de irse del Frente de Todos. Parecía como una posición muy de máxima, ahora la palabra de Cecilia Moró, que se suma a lo que había dicho ayer también el diputado Leopoldo Moró. Esto es lo que está pasando, hay expectativa, repetimos, sobre alguna foto en Juntos por el Cambio, y después, y después, lo que señalaba hace un ratito también Verónica Benahim en torno a la presencia, la semana que viene, del jefe de gabinete de, recordamos, Agustín Rossi, donde habrá que ver qué es lo que señala y cuáles son las consultas. Me parece que va a estar todo bastante, bastante teñido por la eventual precandidatura presidencial de Rossi, que dice, yo no me bajo porque nadie mide 25 puntos. Dice, consenso o unidad, ¿detrás de quién? Un Rossi que salió muy firme contra los gobernadores. Pero también es verdad esto que dice Benahim, ¿no? Bueno, y si aparece Scioli con Alberto Fernández, ¿quién es o quiénes están detrás de la candidatura? A lo mejor, estimada Benahim, son dos opciones a las que juega el propio presidente, ¿no? ¿Qué sé yo? Una visible y la otra por debajo. Pero bueno, es raro, te digo esto, que a esta altura de las circunstancias no haya una mesa de mínimo consenso entre Fernández, presidente, Rossi, gobernadores, son todos viejos lobos de mar. Se conocen a señales. Claro, viejos lobos de mar. Yo creo, lo hemos hablado con vos esto, ¿no? Yo creo que si la inflación fuese de cuatro puntos, no habría discusión. Esto es lo que está pasando. Como la inflación es más alta, bueno, se discute más la eventual candidatura de Sergio Massa. La hora, faltan cinco para las once. Hasta acá llegamos con esta primera parte. La pausa y enseguida volvemos. Son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Que hay gente, yo le he dicho a un profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y miralo, y están espantados, espantados, de los... ¿cómo responden de los testimonios de los testigos? El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia. Ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, componentes terapéuticas también, para quienes quizás no lo conocen, también de qué se trata esto, tiene que ver con caracterizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV. La obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AMCAM, que es la sigla de una corporación de empresas. Una cámara empresaria. Exactamente. No, dije mal corporación. Una cámara empresaria. Y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años de Argentina es que la Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Y si lo logramos hacer al crecimiento económico que viene en los próximos años y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos aéreos. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con dos minutos. Vamos a saludar a una diputada cordobesa, radical de evolución, juntos por el cambio. Presentación y estamos. Estamos con la diputada Brower de Conin. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. Buen día. ¿Está en Río Tercero o dónde, diputada? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, bien. Buen día. Estoy en Córdoba. Ah, en Córdoba. Efectivamente estoy en Río Tercero. Córdoba. Sí, sí. Perfecto. Bueno, diputada, primera pregunta. La verdad que recién estaban hablando acá de lo que pasa en el receso de julio. Dígame, ¿qué información tiene como diputada, qué información tiene como diputada sobre lo que puede pasar en los próximos 15 días? ¿Tiene datos sobre alguna sesión? ¿Se puede avanzar en comisión con el tema de los créditos UBA? ¿Al gobierno le importe el blanqueo? ¿No va a pasar nada porque hay clima electoral? ¿Qué sabe, diputada? Sinceramente, nada. Solamente tengo en claro en concreto que el martes viene el jefe de gabinete al recinto porque ya nos han citado oficialmente. Por lo pronto, uno sigue trabajando en los proyectos. La semana pasada tuvimos reunión en la Comisión de Agricultura y Ganadería, pero no sabría decirle cómo continúa la actividad. No hay perspectiva, siempre hay rumores de que se van a hacer sesiones que al final terminan no dándose. Pero uno sigue y continúa trabajando en todos los temas en los que está y en las demandas que a uno le llega cuando tiene reuniones y demás de las instituciones, de la gente, de las localidades que visita y demás. Bueno, y la pregunta del, no sé si del millón, pero digo, ¿cómo vive usted como radical, radical de evolución, cordobesa? O sea, esto que está pasando en el espacio de Juntos por el Cambio, que usted integra con el enorme lío a partir del anuncio de hace 72 horas de un posible matrimonio de Horacio Rodríguez Larreta con Schiaretti, que ahora está en duda. Y la queja de juez que dice, che, me arman esto cuando yo me estoy peleando con Yer Yora, faltan días para la elección. ¿Usted qué dice, diputada? La verdad que desde Juntos por el Cambio siempre ha estado esta idea de ampliar la coalición, de que ingresen más personas y que hagamos realmente una coalición más amplia, no solo electoralmente, sino también para gobernar. Porque una vez que uno llegue al gobierno hay que tomar decisiones, que se necesitan los mayores acuerdos posibles y eso está muy bien. Por eso, bueno, ingresó Luis Esper y siempre se está buscando nuevas personas para que estén dentro del espacio. En eso, y teniendo una mirada nacional, lo puedo entender. Ahora, con el tema de mi provincia y cuando hablan de ingresar una persona de la cual nosotros es nuestro adversario, estamos compitiendo y queremos terminar con un gobierno de 24 años en Córdoba, la verdad que, bueno, contradice con nuestros intereses y con lo que nosotros estamos buscando y estamos defendiendo en nuestra provincia. Por ende, hubo una manifestación muy fuerte y contundente de mi partido, que la Unión Cívica Radical hacía de nuestro presidente, diciéndole que tenían que reflexionar, que por favor reflexionen y revean esta decisión, porque estamos trabajando de manera intensa, tratando de generar esperanza de nuevo al electorado, diciéndole que nosotros tenemos una visión, una identidad y justamente es opuesta al gobierno actual que representa a Schiaretti, sobre todo al candidato que le deja, que tiene un acuerdo con el kirchnerismo, o sea, tiene personas en su gobierno que defienden el gobierno oficialista, como así también a nivel capital, en la ciudad de Córdoba, quedó evidenciado con la no presentación de listas que compitan a nivel local, sino que, bueno, queda con un acuerdo también con el gobierno peronista de la ciudad. Es decir, la verdad que para nosotros fue algo no grato y por supuesto que nos expresamos en ese sentido. Gabriela, ¿cómo estás? Carolina, te saluda. Bueno, más allá de que todo indica que Schiaretti finalmente no va a participar de este famoso Frente de Frentes, ¿termina impactando esto en el electorado cordobés? ¿Quedaron peor posicionados o cómo influye esto en el electorado que vio toda esta confusión y ahora se encuentra con que, bueno, se dio esta discusión que termina, digamos, haciendo mucho ruido en Juntos por el Cambio? Mira, la verdad que puedo percibir, porque uno mediciones no tiene, pero sinceramente parece que están con mucho miedo el gobierno de Schiaretti, porque están haciendo y tomando decisiones muy raro del espacio. Esto de querer incorporar gente que represente el radicalismo, pero que es una sola persona y que no está representando el partido, personas que eran del PRO, que todo esto de Schiaretti, de querer mostrarse lejos del kirchnerismo, porque sabemos que Córdoba es una de las provincias que rechaza las políticas que lleva adelante el gobierno oficialista nacional, es como que me indican que están con miedo, que realmente algo sucede, que no están seguros de poder ganar y que nosotros estamos con fuerza y con una buena propuesta y estamos llegando al electorado cordobés para que nos elijan y podamos hacer la renovación. Eso es la percepción que a mí me da y que, bueno, compartimos con mucho y por supuesto que, siendo cordobesa, vamos a defender nuestra jurisdicción y vamos a defender nuestra idea. Gabriela, una consulta, porque usted recién decía en ese marco de apertura y de ampliación, está bienvenido José Luis Spert. Pero hablábamos antes con mis compañeras, digo, es cierto que Spert ha sido menos conflictivo su ingreso, más porque no está el tema Córdoba en el medio que lo de Schiaretti, pero si uno mira las ideas económicas de Spert, tienen casi nada que ver con lo que uno le escucha cotidianamente a Martín Lustó y a los radicales de evolución que te dicen che, ojo, hay que ser muy cuidadoso, el tema tarifas, hay que actualizar tarifas pero en 5 años, el tema subsidios hay que manejarlo, no se pueden eliminar de la noche a la mañana, no se puede salir del cepo el primer día que salimos, y no son las ideas de Spert, digo, ¿no va a ser complejo eventualmente si son gobierno compatibilizar miradas que no son parecidas ahora? Mira, lo que me parece es que nos estamos juntando personas que piensan para dónde debe ir el país, la dirección que debe ir el país, que eso es lo primero y principal que tenemos que consensuar, hacia qué país queremos, y en ese sentido lo que usted decía coincidimos, o sea, el tema en lo que no coincidimos, que hay que discutir, y para eso obviamente también hay amplitud y es un análisis, porque nadie es dueño de la verdad, es en la secuencia, en los tiempos de llevar adelante ciertas medidas, ¿no? En el cierto gradualismo, o hacerlo más rápido, digamos, y cómo se harían las secuencias de ciertas decisiones. Creo que eso es para debatirlo más en profundidad, pero en sí el objetivo, la visión de Estado, la visión de país que tenemos es similar al de Spert, digamos, tenemos que apostar a la producción, al esfuerzo, a apostar a que la gente pueda realmente trabajar, a la libertad, y eso es una visión totalmente compartida con todos los del espacio. Gabriela, bueno, todavía no se saben los nombres, tal vez el radicalismo tenga dentro de Juntos por el Cambio un nombre como candidato, Gerardo Morales, no sé lo que es Facundo Manes, pero digo, usted va a votar un candidato radical, me parece, ¿no? No la tengo que poner a elegir entre Larreta o Patricia Bullrich cuando voten, ¿no? O sí, o está más cerca de alguno de los dos, de Larreta o de Bullrich. Bueno, yo soy muy, yo soy del radicalismo y obviamente defiendo mi partido, y voy a apoyar a los candidatos de mi partido, eso sin ninguna duda. No, pregunto eso, pregunto eso, porque cuando uno dice, che, pero ¿qué pasó que les toman esta decisión como a contramano de los tiempos, tanto Larreta como Schiaretti, que son dos hombres, digo, uno es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y el otro gobernador de Córdoba y hacen esto, que parece como a destiempo, ¿qué pasa? Y lo que te dicen es que están como obligados, porque el tema es que Larreta está perdiendo mal contra Bullrich en Córdoba, que pierde las encuestas, dicen, que pierde por 15 puntos. Usted como observadora, porque en total va a votar a Morales, digo, ¿ve algo parecido o no? Y la verdad que estos dos dirigentes del PRO son personas que saben o que haya dirigentes que piensen de manera distinta, de última, pero con una visión, como te decía recién, de idea conjunta y de objetivo final parecido, salvo que los métodos y las formas sean distintas entre sí, que la gente pueda elegir. Nosotros como radicales también tenemos nuestros candidatos, no sé cómo se va a terminar definiendo, porque también hay una nueva modalidad, una nueva visión que se está dando en Argentina, que es esto de que pueden llegar a haber fórmulas cruzadas, que hay muchos que los están también incentivando, porque dentro de Juntos por el Cambio los diferentes partidos representamos ese sello. Entonces, esto puede pasar, no sabría cómo va a alcanzar, pero la verdad que tenemos que tener una convivencia entre todos pacífica, de respeto, y bueno, y de competencia sana, y en esto de competencia sana cada uno puede tener y querer tener acuerdos con otros dirigentes de otra provincia, como pasó, por ejemplo, en Neuquén, que también hicieron acuerdos con el peronismo. Yo eso entiendo, el tema de ampliar el espacio, pero cuando, como decía recién, se meten en la provincia nuestra, nosotros somos muy respetuosos de las jurisdicciones, del tema de la autonomía, y demás, no es compatible con lo que nosotros estamos trabajando en mi provincia. Lo único que se pide es que haya reflexión, que haya respeto por las jurisdicciones, que tengan cuidado en las formas que nos tratemos y que esto se envuelva, porque la gente está con mucha bronca, la gente está teniendo sentimientos muy feos hacia la política y hacia los políticos, y esto no es sano, sino se maneja de una forma respetuosa y clara. Entonces, ese es mi mensaje, sobre todo, para quienes hoy quieren liderar y quieren estar en las posiciones más ejecutivas de nuestro país. Gabriela, una consulta vinculada a la agenda parlamentaria. Esta semana tuvo dictamen la denominada Ley Nicolás, no sé si estuviste en el plenario de comisiones, pero bueno, una ley que trata sobre el tema seguridad del paciente, ¿no? ¿Tenés algo para comentar respecto de eso? Mira, no he estado en la comisión, sinceramente, sería falta el respeto comentar porque no conozco en detalle mucho lo que se está trabajando, pero entiendo que es un nuevo derecho y sobre todo para contener al paciente, por ende, bueno, estaremos esperando cuando se trate para brindar una opinión en el respecto. Diputada Verónica Benahim la saluda, le quería consultar acerca de la visita de Agustín Rossi la semana que viene, no sé si ha formulado preguntas o si tiene alguna consulta en particular al jefe de gabinete que va a llegar aquí al recinto. Gabinito, tiré. Solo pasa, no hay problema. Pasa, pasa. Pasa, se da bien, pasé. Sí, estamos, yo les formulo preguntas relacionadas a la producción, principalmente, y estoy pensando en hacerle una pregunta ese día en el recinto también relacionada a todo lo que, bueno, a uno le preocupa que es la defensa del sector productivo del país. y que es en especial, le puedo adelantar la inquietud, un poco lo que se están reclamando todos los del sector, pero, pero, de hecho, yo presenté un proyecto, no recuerdo la fecha, pero hace un tiempo ya, sobre esta resolución del Banco Central de encarecer los créditos a los productores que tienen un 5% o más de soja en sus campos o en reserva. Esto realmente atenta, porque, bueno, es una lógica distinta a la que maneja el sector agropecuario, en donde la soja es una reserva de valor, en donde la contienen para poder afrontar los gastos, y sobre todo en una situación de crisis, encarecer y seguir poniéndole obstáculos y restricciones al sector agropecuario, bueno, lo vemos con gran preocupación. Diputada, consulta, ¿qué quedó después de lo que fue el juicio y condena a los policías de la provincia que intervinieron en la muerte de Blas Correa? ¿Usted había trabajado en algún proyecto? Digo, ¿se avanzó con esa cuestión? ¿Quedó en comisión? ¿Cómo es el tema? El proyecto se presentó, es un proyecto que estamos trabajando con la familia y especialistas en penal, y en seguridad. Yo he enviado el proyecto a todos los diputados y diputadas a las dos comisiones a las cuales se derivó, que es la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Seguridad Interior. La verdad que estoy esperando y con muchas expectativas y ansias de que esto empiece a tratarse, que empiece por lo menos a debatirse en la Comisión de Asesores, porque si estamos hablando de fortalecer el sistema de seguridad, de fortalecer la protección de los ciudadanos, creo que esto es un aporte importante para sanear de las fuerzas policiales y de seguridad a todos aquellos policías que no cumplen consultarias de acuerdo a la ley y que cometen delitos. Creo que es sumamente importante que quienes nos protegen sean personas vulnerables, transparentes, que cumplen con su función de acuerdo a la ley y a la normativa. Ahora, le digo, ¿cuál es su mirada política? Porque yo creo que es una tragedia, ¿no? Que tengamos esto después de 40 años de democracia, porque no es el caso de Córdoba. Acá están juzgando a los policías que encaban barracas, mataron a este adolescente que jugaba en esportivo barracas, al cual incluso le pretendieron meter un arma en el auto en el que viajaba para tratar de confundir el hecho. Hay denuncias en San Luis, hay denuncias en prácticamente todas las policías provinciales. Después de 40 años de democracia, que esto no se haya podido ordenar, me parece que es como muy frustrante para todos, ¿no? El caso que usted mencionaba recién es justamente igual al caso de Blas. El caso de Blas que introdujeron un arma para mostrar supuestamente un enfrentamiento y tener una causa de justificación. Como usted dice, hace 40 años que la sociedad argentina estableció que no quería volver nunca más a esas prácticas autoritarias, esas prácticas totalitarias, pero lamentablemente el acción al cotidiano nos muestra que aún siguen vigentes y que tenemos que ser más contundentes aún y diseñar políticas públicas y leyes para erradicarlas totalmente. Por eso creo que hay que debatirlo con profundidad cada uno puede realizar aportes, esto se tiene que trabajar de una manera integral, obviamente que no hay una sola solución al respecto, pero por lo menos desde nuestra posición quisimos hacer eso, es un aporte para debatir que puede ser ayornado, puede ser mejorado de acuerdo a las experiencias, a todos los conocimientos de personas especializadas en el tema, pero sin lugar a dudas el debate se tiene que dar porque es una realidad constante que se ve en muchísimos casos a nivel nacional y que no podemos dejar pasar. Entonces yo apelo a que celebrando 40 años de democracia ininterrumpida demos sinceramente estos debates para lograr seguir avanzando y definitivamente sin nunca más que en su momento lo tuvimos como una situación un hito histórico y de una decisión contundente de un gobierno pero que fue abrazado por toda una sociedad argentina se dé realmente en la realidad y eliminemos todas esas viejas prácticas que lamentablemente hoy se replican y siguen están. Ahí estamos Gabriela Brower de Conin Evolución Radical Diputada muchas gracias hasta cualquier momento buenos días gracias gracias a ustedes hasta luego chau chau bueno estamos en la primera edición exactamente la hora 11 con 21 minutos hay más declaraciones en un ratito tenemos de Cecilia Moró que efectivamente dijo que no había creía opciones para que se rompiera el frente de todos pero hay más ¿no? si está resonando en todos lados las declaraciones donde dijo que no descarta que Massa deje el Ministerio de Economía muy fuerte Cecilia y sobre todo en la previa del Congreso como decía Vero del Frente Renovador que va a ser el día sábado a mí me parece digo esto es subjetivo pero me parece que la estrategia es tensar tensar para si se puede lograr ese candidato de unidad ¿no? por eso dijo lo que dijo antes el Ministro de Transporte por eso esto ahora pero bueno que se yo las declaraciones son como declaraciones duras fuertes y aparte reiterando esto de que Massa está harto que está cansado bueno sería interesante que el propio Massa saliera a ratificarlo o a desmentirlo bueno a lo mejor surge algo del documento de mañana y lo que hay también es como uno se está entreteniendo como me gusta esto de que los dirigentes políticos le piden a sus pacientes que le resuelvan los problemas porque si Macri está en desacuerdo con sumar dirigentes que explique las razones Horacio Rodríguez Larreta sí aparte ninguneando la Bullrich ¿no? porque claro la que compite es Bullrich pero el hombre le pega a Macri que están procesando un divorcio Macri y Larreta después de dos décadas de matrimonio es un tema complicado también mucho tiempo como decíamos Macri en un principio de la contienda dice que va a ser ecuánime entre Larreta y Bullrich pero claramente y esta semana fue clave en este sentido Macri termina inclinando la balanza ya digamos del lado de Bullrich completamente ¿no? le soltaron la mano diría a Larreta sí, sí, sí están muy convencidos que tiene que ser un cambio ellos dicen duro y Larreta representa un cambio light dice tanto Bullrich como Macri 11-24 presentaciones hablamos con Federico Cermelo a ver Cermelo ¿cómo le va? ¿hay presentación? ahí está este ¿cómo te va Federico? buenos días ¿qué tal? ¿cómo están? perfecto bien, bien, bien bien bueno ¿de qué hablamos? parlamentos juveniles hay que trabajar mucho este pero ¿de qué se trata Federico? te escuchamos bueno bueno hoy estamos acompañando una actividad que se llama Liga de Debate que reúne a 260 alumnos de escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires donde van a tener una jornada de trabajo en comisión de hecho estamos en el anexo C en la antesala de la sala 2 en donde van a hacer un trabajo de comisiones van a debatir sobre educación sobre diversos temas y luego después del mediodía van a realizar labor parlamentaria y van a tener una jornada de trabajo en el recinto simulando un parlamento juvenil la verdad que desde el observatorio distintos modelos de este tipo venimos acompañando hemos estado en cambio de roles que es un modelo de parlamento juvenil con estudiantes universitarios que realizan el círculo de legisladores y la verdad que nos encanta siempre acompañar y aportar en estos simulacros de parlamento juvenil porque creo que fortalecen la participación ciudadana y decime ¿hay grieta en los parlamentos juveniles o no Federico? Bueno por supuesto que claramente es un simulacro de la realidad de un parlamento y en los parlamentos suele haber grietas suele haber diversidades entre los distintos bloques políticos y muchas veces también hay dentro de un mismo bloque político creo que lo importante es que las juventudes puedan de alguna manera canalizar todas sus ideas trabajarlas en proyectos muchas veces lo que sale de estas jornadas es útil para trabajar un proyecto de ley para realizar una actividad para escuchar a las juventudes de manera real porque muchas veces existe un divorcio entre por ahí lo que afecta y siente las juventudes como prioridad y lo que de alguna manera piensa la clase política en general por eso también es importante acercarse a estos espacios de debate te pregunto Federico alguna vez lo hemos hablado con vos pero los otros días yo hablaba con un diputado de Juntos por el Cambio hablábamos del tema Milley y él decía mira es difícil determinar cuánta gente lo va a seguir hay gente enojada y él me costaba la historia de por qué algunos lo siguen y me hablaba con una metáfora vinculada a los trabajadores de la construcción él decía ¿sabés qué sucede? imagínate que tenés humedad en el techo de tu casa llamás un albañil y te dice el problema es que falta cerecita lo arreglás pero al año aparece el problema llamás al segundo y te dice falta Durlock otra vez al año humedad al tercero viene uno que te dice falta arena y él dice cuidado que después de la cuarta o quinta vez viene uno que te dice rompe todo que esta pared no sirve y a lo mejor terminás eligiendo esa opción vos ves en los más jóvenes que dicen que es donde está el núcleo duro de Miley ves algo porque no se ha registrado todavía eso en las elecciones provinciales no se ha dado de Tierra del Fuego a Jujuy pero acá con los más jóvenes ves algo o no? mira claramente siguiendo un poco el ejemplo que vos decís algunos piensan que la destrucción puede ser el camino para llegar a algo pero creo que siguiendo con esa analogía siempre es preferible una casa que se pueda arreglar a no tener casa me parece totalmente ilusorio pensar claro una forma de hacer política en donde el principal objetivo sea destruir lo existente yo creo que la mayoría de las juventudes piensan como los jóvenes que están participando hoy en este evento jóvenes como Sebastián Rovira Felipe Valdonado que son quienes están a cargo de este evento que de alguna manera se esfuerzan en traer a tantas escuelas en organizarse en hacer un programa de parlamento juvenil como este como tantos otros que te mencionaba porque claramente creen en la política como una forma de transformar la realidad por eso movilizan las calles por eso es cuando hay una ley de aborto una ley de medio ambiente una ley de primer empleo me parece que la mayoría de las juventudes siguen creyendo en eso luego sí creo que hay un sector que está enojado porque los resultados no se dan pero creo que en ese sector es donde más hay que trabajar y tenemos que trabajar todos desde todo el arco político tenemos que trabajar y hacernos cargo en por qué está ese descontento en tratar de cumplir con las expectativas me parece que hay muchas veces que cuando las expectativas son muy altas luego viene una frustración bueno también tenemos que trabajar en las cosas que son posibles en cuál es el impacto de una norma muchos jóvenes dicen caminé peregriné por no sé determinada normativa y después en la realidad no veo que me impacte bueno también tenemos que trabajar y hacernos cargo de eso que digamos una norma digamos es un avance enorme pero después también es un proceso cultural digamos no solamente depende del Estado pero también depende de la conciencia de la ciudadanía digo bueno me parece que también tenemos que hablar con esos jóvenes enojados sobre bueno cuáles son los problemas porque yo creo que el 90% de la clase política realmente quiere transformar las cosas a veces existen obstáculos y creo que tenemos que hacer un mea culpa para resolverlos de la mejor manera yo creo que el 90% de la clase política realmente quiere solucionar verdaderamente los problemas estructurales del país creo que salvo los sectores marginales que apelan a la destrucción el resto creo que en general tiene buena voluntad de resolver los problemas estructurales del país vos sabés que yo puedo coincidir con vos puedo coincidir con vos pero este en este momento particular me parece que hay algún nivel de confusión o demasiada pelea en una situación económica que no es la ideal para mucha gente a mí te digo cosas que a mí no me gustan por ejemplo ayer veía con muchos problemas explicaba Patricia Bullrich que la diferenciaba a ella de Horacio Rodríguez Larreta y la verdad que era como muy acotado muy limitado después de mucho tiempo pudo decir que ella pretendió un cambio más contundente y Larreta un cambio más light en todo el lío que estamos metidos para que esa sea la diferencia y después varios hombres y mujeres del oficialismo diciendo que hay que establecer un programa amigos míos llevan tres años y medio en el gobierno para que te digan tenemos que establecer un programa digo entonces me parece que esas son cuestiones la verdad que te alejan ¿no? si no no está claro por qué están divididos y te plantean ahora que hay que hacer un programa de gobierno bueno estás gobernando vos digo como no lo hicieron antes ¿no? estas cosas es demasiada pelea interna demasiada tensión donde discuten todo ministerio de economía candidatura gobernadores calmémonos un poco yo le contaba a las chicas que un colega decía me parece con inteligencia que parece la situación donde los psicólogos le piden a los pacientes que le arreglen los problemas es buenísimo exactamente acá están los dirigentes políticos tirándonos todos los baldes a nosotros para que atajemos en el medio de una inflación del 9% mensual ¿viste? por eso yo creo que la voluntad de arreglarlo la tienen pero que hay que demostrarlo más enfáticamente a veces me parece pero bueno ¿qué sé yo? Federico yo vuelvo a decir que creo que hay una gran mayoría que lo quiere arreglar yo creo que hay un sector que no y decía un 10% porque me parece que a veces no es solamente el sector de Javier Milei el que no quiere arreglar las cosas creo que hay una parte también de Juntos por el Cambio que se ha vuelto quizás más destructiva porque por ahí quiere canalizar ese voto bronca que pueden ver que se va para Javier Milei a mí me parece que Patricia Burri por ejemplo que es una una dirigente que ha tenido tantos saltos políticos desde la extrema izquierda allá por los 70 a ser hoy una defensora de la fuerza de seguridad cuando era quien de alguna manera las atacaba pasando por todos los partidos políticos me parece que no sé si tiene una legitimidad para hoy plantear realizar un verdadero cambio porque no sabemos de qué cambio está hablando si el cambio que pensaba en los 70 si pensaba en los 90 con la JP con el menemismo o el cambio que pensó con De la Rúa cuando era ministra de trabajo el cambio que pensó con Carrió cuando criticaba Macri o el cambio que está pensando hoy con Macri o con Milei no sabemos cuál es su cambio en realidad pero me parece que si hay que hacer una autocrítica cuando uno es oficialismo y me parece que dentro del oficialismo también hoy se da un debate donde me parece que hay dos hay dos puntos de vista lo más importante son las gestiones son las candidaturas y creo que hay muchos que pensamos que lo más importante es la gestión independientemente de los problemas que pueda haber e independientemente del proceso electoral que se viene que eso es inexorable pero mientras tanto hay que gestionar y creo que hay funcionarios que viajan van a buscar las ayudas necesarias trabajan más de 15 16 horas por día se juntan con su gabinete proponen soluciones para la producción para la economía así hay un montón no solamente el ministro de economía por ejemplo hay un montón de funcionarios que creo que le hacen el honor a ese trabajo nosotros desde el observatorio todos los días vamos a una escuela distinta a hablar de bullying a hablar de grooming a hablar de los temas que nos competen porque creo que lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de la gestión del compromiso la verdad que después estar hablando en los medios de una candidatura de una cosa u otra es una total falta de respeto a la ciudadanía y no me importa si es oficialista o opositor es una falta de respeto hablar de candidatura nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra gestión y voy a estar siempre del lado de las personas que nos hacemos cargo de la gestión y trabajamos día a día a los que nos comprometimos ahí estamos Federico Cermelo caballero muchísimas gracias buen viernes y nos estamos viendo en la próxima bueno como no buen viernes para todos chao Federico hasta luego bueno nosotros estamos esperando el señor Solaberrieta que está llegando en un ratito mientras tanto le digo que acaba de hablar otra vez Rodríguez Larreta dice que tras lo dicho por Patricia Bullrich que era una etapa terminada lo que tenía que ver con Schiaretti bueno lo que dice previsiblemente Larreta es que tenemos que seguir sumando yo decía no da el brazo tercer pero es que no puede Larreta y Schiaretti con todo lo que tienen como peso político decir ah no me frenó Angelini porque el que dijo Angelini es el tercero con respeto por el candidato vicegobernador por Santa Fe pero Angelini es Bullrich por eso no pero digo me entendés el que digo Angelini Angelini es el presidente del partido esto pasó cuando estaban reunidos los presidentes estaba Gerardo Morales estaba Angelini y estaba la gente de la coalición cívica y el que se paró de manos el que se frenó fue Angelini con instrucciones de Bullrich previsible dijo esto no va y sorprendió a Gerardo Morales que se suspende todo digo entonces la verdad Angelini es un hombre joven que está apareciendo a Schiaretti le va a decir que a la reta le va a decir que no es raro ¿me entendés? es una pelea de presidentes de partido se opuso Gerardo Morales se opuso Lisa Carrió bueno pero Angelini digo es raro entonces ¿qué me imaginaba yo? que iba a haber alguna continuidad de la reta para decir no me puedo aparte creo que tienen que hacer esto por lo que contábamos temprano si no está mal la reta en las encuestas tiene que apurarse ahora sí además era una pelea de tres contra uno porque como vos decís Angelini quedó de un lado y los otros tres presidentes del partido del otro había una gran mayoría a favor pero como las candidaturas tienen que ser saldadas por consenso absoluto claro no se vota no se vota sí 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 y decime si se vota en el frente de todo ¿cómo termina la votación? entre los que quieren paso ¿quiénes votan ahí? no sé quiénes votan ahí la verdad es que no no pueden votar no está institucionalizado me parece eso ahora te digo la verdad en serio esta mesa política perdón la famosa mesa política con todas las partes creo que una vez se reunió y nunca más ahora el grado de falta de acuerdo porque todo lo tienen que discutir por los medios lo discuten por los medios en los dos lados porque no se puede sentar a tomar un café la verdad en ninguno de los dos escenarios en ninguno de los dos entonces todo es a través nuestro bueno 11 de la mañana con 36 minutos señor Solaberrieta ¿de qué hablamos? bueno vamos a hablar de un proyecto pero que en realidad detrás aunque no lo crean tiene una historia de amor tiene una historia de amor de años atrás porque en este caso este proyecto que propone la diputada Ginocchio de la provincia de Catamarca y del Frente de Todos propone una cuestión cultural porque el proyecto tiene el nombre Proyecto para Patrimonio Cultural Inmaterial recordemos que esta semana se trató un proyecto del diputado Hernán Lombardi sobre esta cuestión de la cultura inmaterial como puede ser el tango por ejemplo de distintas actividades bueno cultural inmaterial de la nación la leyenda de la rosa del Inca y su simbología provincia de Catamarca la Rodocrocita ¿no? exactamente la Rodocrocita o sea que ella Córdoba más o menos pero Catamarca Catamarca la sabe todo de norte a sur seguramente debe tener alguna de estas piedritas como llavero debe tener una muestra claro la Rodocrocita es la piedra nacional he pasado por Andalgalá que está no pude ir a las minas que es lo que me hubiera gustado pero se pueden visitar claro exactamente porque tiene una historia detrás si dice que es la piedra del amor dicen no sé claro la piedra del amor bueno justamente con razón van tan seguido mi compañera Catamarca van seguido bueno no conozco Catamarca bueno pero eso la verdad que la piedra realmente es muy linda y también detrás hay una especie de a ver comercio de las personas que trabajan haciendo pulseras collares y demás y realmente se mueve y mucho sobre todo teniendo en cuenta en esta zona en Andalgalá que es una zona que se encuentra más o menos a 250 kilómetros de la capital de Catamarca vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más técnicamente de lo que se trata el proyecto tiene por objeto declarar patrimonio cultural inmaterial de la nación en los términos de la ley 26.118 la leyenda de la rosa del inca y su simbología citados esto comienza en Bolivia en uno de los ríos más famosos que justamente tiene comienzo porque allí había como una especie de templo donde se encontraban vírgenes y ahí es donde el inca era quien una vez por año seleccionaba a una de estas mujeres que estamos hablando de épocas mucho más atrás donde se buscaba la perfección a la mejor a la más linda y demás bueno cuestión que en toda esta historia se mete una persona que se descifraba o por lo menos lo señalaban como la persona invencible que era justamente Tupac Kanki Tupac Kanki se mete dentro de este templo observa a una de las doncellas digamos a una de las personas que estaba ahí esperando ser seleccionada se enamoran y después de ahí se escapan porque sabían que rompían todo tipo de protocolo y uno dice que tiene que ver Bolivia con el lago Titicaca con Catamarca bueno porque justamente tuvieron que escaparse de la zona al faltar una de las mujeres que se encontraba dentro de este dentro de este templo se escaparon justamente hasta este lugar de Catamarca que mencionábamos recién y ahí es donde le hacen una especie de maldición luego los dos mueren por esta maldición después de su historia de amor y demás y justamente donde fueron dejados sus restos ahí es donde nace este mineral de color rojo y también por momentos rosa que lo que indica es el rojo del corazón y de que realmente esto era una historia de amor y que estaban enamorados de este mineral empiezan a nacer estas famosas piedras de color rojo y rosa y de acá nace la cultura también de las personas que en este lugar hacen bueno la pulsera los collares y demás y por eso lo que se está tratando de hacer con este proyecto es visibilizar no solamente la piedra lo que significa para Catamarca y para la zona sino también para este sector que trabaja y mucho sobre todo turísticamente hablando una pregunta el hecho de declararlo patrimonio cultural inmaterial significa que se va a poder seguir explotando pero con ciertos límites o sea como seguiría bueno que hay minas activas donde se extrae el mineral no 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 totalmente esto lo que tiene que ver es más con la visibilización de lo que significa con el origen del pueblo y sobre todo porque dentro de Catamarca bueno fijate vos que seguramente la has visitado y te acordás hasta del lugar te acordás de cómo se llamaba la piedra y es lógicamente para visibilizar culturalmente lo que significa para que se la visite mucho más para que tenga un lugar mucho más grande dentro de todo lo que significa la cultura pero también desde el turismo un lugar puntual para que visiten las personas que vayan a Catamarca vamos con algunas de las declaraciones pero sí está bueno que lo aclares porque no se habla de explotación sino más de la visibilización turística y cultural es una leyenda que cuenta la existencia y orígenes del pueblo de Andalgalá y de un mineral llamado la rodocrocita bueno la rodocrocita es una piedra muy bonita que podemos observar que en las puntas tiene como unas flores que van como naciendo y abriéndose pero obviamente duras en forma de piedra y por eso podemos observarla en llaveros en collares en tobilleras y demás algunas de las otras declaraciones que hizo Ginoquio respecto a este proyecto que tiene que avanzar y que de hecho se hizo una muestra aquí en la Cámara de Diputados en el edificio en donde uno puede ir a los distintos anexos se ha hecho una muestra con cuadros con imágenes pinturas y fotografías que se han hecho respecto a la rodocrocita esta leyenda hace que pensemos la rodocrocita como la piedra del amor y de la paz que era lo que decía usted Pato Méndez que nota que ciertas personas o compañeras van muy seguido a Catamarca para observar la rodocrocita y que significa el símbolo del amor y de la paz que uno dice dejará un mensaje esto del amor y la paz no sé si va tanto por ahí el proyecto sino para remarcar el significado y la visibilidad que tiene esto dentro de la importancia cultural de Catamarca sobre todo para nosotros hoy sinceramente leyendo este proyecto uno si no visita Catamarca no conoce todas estas historias que para las legisladoras y los legisladores que entiendo tienen proyectos más importantes pero está bueno que también reflejen lo que sucede en sus provincias bueno caballero muchísimas gracias un placer hablando de Catamarca yo lo he contado en alguna oportunidad conozco a alguien que es un gran experto en logística y por lo tanto como experto en logística conoce los lugares más particulares del territorio argentino norte, sur, este, oeste y él siempre me dice si hay una provincia que tenés que recordar recorrer en materia turística es Catamarca que está menos vendida que otras pero y él que conoce desde Jujuy hasta Calafate conoce Río Grande conoce Ushuaia pero me dice la mejor provincia es Catamarca igualmente Pato está teniendo mucha publicidad ahora cuando yo fui en dos oportunidades no la tenía pero ahora con como se llama Facundo Arana está promocionando mucho la provincia no tiene la infraestructura claro es como que claro le falta digamos eso turístico todavía pero está como queriendo cosa que sí desarrolló Santiago del Estero por ejemplo y Tucumán claro sí Tucumán es más tradicional pero Tucumán también sí pero es más fíjate que la promocionan un montón acá en Buenos Aires y cuando llegas a las provincias por ahí te encuentras esto de que están como poco explotadas turísticamente todavía bueno recordamos enseguida vamos con el tema ley de humedales pero un dato parlamentario porque me parece que sí que este va a ser un nombre para el 20 a 24 nominó Javier Milei a su primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires se trata de Alberto Venegas Lynch hijo un hombre dedicado a la actividad en un banco privado español y hijo de alguien que ha sido siempre como un sostenedor de las ideas liberales más radicales y un hombre el padre de este Alberto Venegas Lynch hijo al cual Milei reconocía como su mentor así que bueno primer apellido y Diana Mondino en capital se van llenando casillero también efectivamente me parece que es factible que ingrese Mondino cordobesa cordobesa pero en capital exactamente va a ser en capital claro si está radicada acá sí cordobesa con los números que te dan las encuestas ya es un hecho que ambos van a ocupar una banca hermana de otro Mondino también economista que supo ser funcionario en los 90 o en la gestión de Fernando de la Rúa y el otro acto que yo no lo tenía hasta acá pero bueno con este lío que hay en Juntos por el Cambio incorporó la reta a trabajar con él a Federico Salvay que era como alguien muy muy cercano a María Eugenia Vidal ahora cuando faltan 15 minutos para las 12 esto sobre el tema ecología y humedales a ver por eso creo que ahí hay un debate que dar desde que entender que la la protección de digo de vos que sobre protección de la biodiversidad no va de la mano de la anulación económica de un lugar o la anulación productiva sino que justamente tiene que ir de la mano con un modelo de sustentabilidad en el tiempo y cuando vos ves en otras partes del mundo una diferencia para que tenga una idea un árbol un pino que plantamos en la provincia de Misiones tarda en cortarse 15 años ese mismo pino en cualquier lugar del mundo por ejemplo en Norteamérica tarda más de 50 años entonces ahí es lo que digo es como nosotros consorciamos una explotación responsable como consorciamos una explotación en donde la actividad económica esté presente pero también la protección económica porque cuando hablamos de la ley de humedales y hablamos fríamente podemos pensar que podemos anular productivamente una provincia casi entera como es corriente entonces pensemos desde el lugar de cómo además no sólo de prohibir la producción sino cómo generamos que esos lugares en donde se prohíbe producción tengan para quienes tienen un impacto económico digo una provincia que deja de recaudar impuestos pero también las personas que trabajan la tierra dejan de producir esa tierra pueden tener esa sustentabilidad porque si no termina siendo una ley muy linda para colgar y quizás ir a organismos internacionales y decir tenemos esta ley pero cuando vas al cotidiano no pasa eso yo te lo digo en mi provincia tomemos un mapa satelital de los últimos 20 años y vos podés ver como a más protección a más sanción hay menos bosques en nuestra provincia entonces tenemos que asociar esta idea de protección con la sustentabilidad y con darle un valor económico bueno muy bien la hora faltan 11 para las 12 del mediodía estamos en la primera edición y va a hablar Caro Ramos de juicio político Ramos así es Pato bueno muy breve porque ya estamos sobre el final del programa pero vamos a repasar qué es lo que viene en el juicio político a la corte que terminó el último martes con esta sorpresa que nadie se esperaba respecto de la citación de uno de los acusados hablamos de Juan Carlos Maqueda que durante varios años fue supervisor de la obra social del Poder Judicial finalmente fue citado lo que nos dicen es puede presentar un escrito si quiere o directamente puede no hacer nada así que esto no obstaculiza digamos el avance del proceso del juicio político pero bueno la comisión que todavía no tiene fecha de próxima reunión va a continuar con el proceso este de acusación contra los cuatro jueces por presunto mal desempeño y comisión de delitos y la próxima causal para abordar será el fallo de la Corte Suprema que ordenó pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación federal va a ser el próximo tema reitero no hay fecha de reunión se hablaba del próximo jueves pero hay dudas porque bueno muchos diputados no estarían en Buenos Aires así que es probable que se postergue para la otra semana vamos a ver en la siguiente placa más detalles de la causal de coparticipación cuál es la idea del oficialismo y esto lo adelantó Germán Martínez el jefe del bloque establecer una especie de línea de tiempo de cómo se fueron dando los acontecimientos desde el reclamo por la coparticipación la intervención de gobernadores hasta que se llega finalmente al fallo cómo se gestó esto se va digamos de alguna manera a ordenar antes de empezar a convocar a los primeros testigos entre los cuales estarían los gobernadores claro y también tenemos hay que ver si citan por ejemplo a Robles en este caso ¿por qué? porque la hipótesis de que el fallo fue acordado entre el gobierno porteño y la corte a través de Marcelo Adelsandro ex ministro de justicia y seguridad porteño y Silvio Robles que también es asesor de Rosati que yo creo opinión personal yo creo que sin las fotos del agua escondido y sin estos chats no sé si había juicio político de la corte eso te lo dice el mismo Taylade ah viste si si cuando le preguntaba si no hubiesen existido los chats quizás esto no hubiese avanzado de esta manera tal cual pero bien ya los chats entran a jugar de lleno y acá ya no es Maqueda el principal apuntado sino pasa a ser Rosati en la figura de Silvio Robles vamos a ver en la próxima placa más detalles en el pedido de juicio político lo estuve repasando en el día de ayer que es lo que dice el frente de todos los chats publicados por la prensa dejan al descubierto que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales uno de ellos el vinculado a la coparticipación y también además de los chats hay otro tema que señalan que tanto de Alessandro como Robles llegaron juntos a este famoso festejo de cumpleaños de Juan Ignacio Maíquez que es fiscal federal y hermano de Juan Bautista Maíquez que es procurador porteño un festejo que se dio en el hotel Four Seasons de acá de la capital donde se vieron imágenes de ambos llegando juntos con lo cual ya no son solamente los chats sino que llegaron juntos a este cumpleaños y eso para el oficialismo está demostrando una relación de íntima estrecha amistad entre ambos ahí la oposición te dice no podés estar mirando yo creo que tiene razón la verdad yo creo que los chats te pueden incriminar los números como cuando se investiga la obra social pero esto nunca ha terminado de servir como prueba estas cosas porque te dicen mirá no lo conozco entramos juntos porque me encontré en la puerta es más subjetivo bueno pero las imágenes del aeropuerto con las varijas yendo a lo escondido ahí es más contumente claro y todos juntos y estaba el resumen del vuelo las facturas también bueno ahí ya es como tiene otro color bueno que más tenemos respecto de esta causal del juicio político advierten que la corte dictó una medida cautelar a favor del gobierno porteño y acá es importante porque que hizo la corte suspendió la aplicación de la ley 27606 sancionada por el Congreso en diciembre de 2020 esa ley recuerdan tu apoyo de los diputados de Schiaretti que ahora le dicen a la reta cómo podés promover el ingreso de Schiaretti cuando él votó en contra digo perdón a favor de la ley que quitó fondos coparticipables a la ciudad así que mirá cómo se van dando vuelta las cosas es el gran argumento del burrichismo claro totalmente bueno esa ley que hizo aprobar lo que era el convenio de traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires con el presupuesto correspondiente porque la constitución dice que el traspaso de servicios tiene que ser con presupuesto lo que pasa que le recortaron fondos a la ciudad y esto es lo que está reclamando el gobierno de la reta y se suspendió esta ley sin antes haberla declarado inconstitucional o algún otro tipo de planteo judicial eso también es otro argumento del oficialismo tenemos más información bueno lo que decía según el frente de todos este fallo de la corte implica rogarse facultades legislativas que no le corresponden otra vez volvemos a lo mismo ¿por qué? porque sin pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la ley en cuestión ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente que es esta ley aprobada a fines de 2020 y tenemos una última placa porque el tema sigue abierto y por el incumplimiento de este fallo sobre la coparticipación por parte de Nación acá la ciudad está reclamando una deuda de 110 mil millones de pesos por parte de Nación y también en su momento la ciudad lo que hizo fue pedir que se embargue la cuenta del gobierno nacional en el Banco Nación que es la entidad financiera que hace los pagos diarios de coparticipación a los distritos así que el tema sigue abierto y va a ser la próxima causal a evaluar en la Comisión de Juicio Político Pato perfecto esa es Carolina Ramos hoy también con una explicación muy detallada de lo que viene para este domingo con elecciones en cuatro provincias dos generales en una diputados provinciales y en la otra PASO tenemos que terminar enseguida Horacio Embón Verónica Benahín muchas gracias gracias Pato buen fin y igualmente Carolina Ramos nos estamos viendo el próximo miércoles igualmente nada más gracias buenos días